Él vive, vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Te presentamos Jesús, todos los enfermos de COVID, que puedan recuperarse en el cuerpo y en el espíritu. Oremos. Que tu amor los consuele. Te presentamos Jesús, las familias que tienen algún enfermo grave y aquellas que han perdido algún ser querido por esta enfermedad. A las madres embarazadas que están con COVID, por sus hijos y por ellas, sus familiares, oremos. Pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.